Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Machaca. El día de hoy les voy a hablar sobre Azure DevOps y sobre Continuous Integration Delivery en esta herramienta. Bueno, voy a continuar. Bueno, primero, como ya me presenté un poquito, me gustaría hablar un poquito de mí, por si, bueno, la mayoría de ustedes quizás no me conozca. Bueno, yo soy un editor de la tecnología, en realidad me apasiona bastante ver cómo es que se puede hacer las cosas mediante el desarrollo de software, mediante la tecnología en general. Soy padre de familia, bueno, también trabajo actualmente en UTP, actualmente estoy como TechLip y como DevOps Architect. Y, bueno, me fascina bastante todo lo que está acá con el espacio y también muchos temas filosóficos y asociados al porqué de las cosas. Esas son cositas más o menos que me describen y me definen un poquito. Bueno, ya como me presenté un poquito, también me gustaría ya entrar en materia y comentarles un poquito sobre Azure DevOps y cómo es que llegamos a este tema. Bueno, vamos a, bueno, por aquí, perdón. La agenda vendría a ser estos cuatro, cinco puntos que primero es hablarles sobre DevOps en general, luego sobre la práctica de CICD, luego Azure DevOps como herramienta en sí, luego una demo de cómo es que se puede aplicar esto y conclusiones finales sobre toda esta charla. Bueno, primero me gustaría plantearles la pregunta, un poco abierta y no tienen que responderla. Bueno, si quieren responderla ahora mismo en el chat quizás. Es básicamente, ¿por qué es importante de Ops? Y no solo lo vean desde el punto de vista que todo el mundo conoce, que es, por ahí que han escuchado probablemente, que es, que es un flujo constante de cambios y que poco a poco puedes hacer, puedes hacer, o sea, darle valor al producto que estés haciendo, ¿no? Sino más, de repente, mírenlo por el lado de ustedes como desarrolladores, porque es importante que yo aprenda este DevOps en general, ¿no? Y, bueno, dejándoles la pregunta abierta, me gustaría hablarles sobre DevOps ya como concepto para entrar un poquito en materia. Y por ahí, más o menos, mostrando algunos bullets, vamos a ir definiendo lo que significa DevOps en general, ¿no? Bueno, igual existen infinitas, infinitas definiciones en internet y en diferentes empresas o comunidades que básicamente lo practican, ¿no? Entonces, bueno, primero enfocar un poquito en las personas, ¿no? O sea, que DevOps tiene mucho que ver el simple hecho de integrar esfuerzos, ¿no? O sea, acá es básicamente el romper las barreras de personas que uno hace, uno desarrolla, otro lo despliega, o otro se dedica a cualquier otro punto del desarrollo, ¿no? Sino en todo caso, aquí todos sabemos todo, ¿no? Y, bueno, también tiene mucho que ver con la automatización de procesos. Básicamente no se puede lograr este flujo continuo de cambios si no se llega a automatizar los procesos, claramente. Y, bueno, también hablamos de comunicación fluida, que viene al caso donde básicamente, si se rompe las barreras de las personas, obviamente vas a poder tener una mejor comunicación para poder lograr efectivamente esta velocidad, esta fluidez. Y, bueno, terminando con la velocidad y la calidad, que es parte de la cultura de DevOps en general. Y todos estos cuatro puntos, de alguna manera, puede definir lo que significa DevOps en general, ¿no? Que es la unión de personas, procesos y tecnologías para ofrecer valor a los clientes de forma constante. En este caso, es básicamente la unión de estos agentes que lo que hace es lograr, básicamente, generar valor constante, ¿no? Que básicamente es lo que, bueno, de alguna manera ya ustedes han escuchado bastante sobre este flujo. Bueno, una vez que ya definimos DevOps en general y estamos un poquito ya entrando en materia, vamos a entrar a la práctica. Dentro de DevOps existen diferentes prácticas y la más conocida y quizás la que se asocia bastante a DevOps es Continuous Interaction y Continuous Delivery, ¿no? O sea, el CI y CD, que más o menos ya lo harán visto por ahí. Entonces, está ubicado dentro de los pilares de DevOps, que, bueno, DevOps se divide en diferentes pilares, o sea, que practicándolos bien o usándolos bien, justamente puedes hacer un correcto de DevOps, ¿no? Y, bueno, básicamente son procesos, herramientas y cultura los tres pilares que se enfoca DevOps en general. Y en donde podríamos estar ubicando esta práctica, bueno, estamos ubicando dentro de procesos y herramientas, ¿no? Básicamente es donde estaría Continuous Interaction y Continuous Delivery. ¿Qué significa cada uno o qué quiere decir cada uno? Bueno, Continuous Interaction, lo que finalmente te menciona es que, bueno, todas las personas se desarrollan probablemente en un repositorio o en algún lugar compartido, colaborativo, ¿no? Entonces, todas las personas desarrollan por su lado y luego integran sus desarrollos en un solo punto, ¿no? Y, entonces, lo que pretende el Continuous Interaction es tener esa integración de manera continua y que pueda ser consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Y que todas las cosas que se junten estén bien, estén sólidas y funcionen bien, ¿no? Y eso es lo que pretende la integración continua en general, ¿no? Bueno, aquí se ponen algunos bullets que puedan definir justamente lo que menciono. También, por el lado de Continuous Deployment, ya viene en el lado un poco ya después de la integración, ¿no? Una vez que ya tienes, se podría decir, junto y sólido lo que has trabajado en conjunto, en equipo, lo vas a desplegar en diferentes ambientes que tú puedas querer, ¿no? A nivel de desarrollo, a nivel de QA o a nivel productivo incluso, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ver mucho sobre automatización, sobre manejar releases, versiones, estrategias de despliegue también por ahí, que son muy importantes en el sentido de Continuous Deployment. Y, bueno, ya esos son dos puntos clave para poder entrar a la herramienta Azure DevOps. Y básicamente es una, bueno, básicamente es una propuesta o una idea de solución, por ahí, si ustedes tienen justamente esa necesidad de querer poder tener esta integración continua y despliegue continuo en sus proyectos, ¿no? En sus proyectos tanto personales como en sus proyectos de trabajo, ¿no? Quizás ustedes ya han visto con otras herramientas parecidas, obviamente no es la única Azure DevOps. Existen diferentes herramientas que te ayudan a atender esto. Bueno, una de ellas es la más conocida, quizás sea Jenkins, por el tiempo que tiene. También está aquí, Lab y todo. Y, bueno, yo les estoy como que mencionando en mi experiencia, ya haber trabajado con estas herramientas anteriormente, recomiendo bastante como punto de partida para poder trabajar Azure DevOps, Azure DevOps en general. O sea, siento que es una herramienta que te ayuda justamente a ese punto de partida, ¿no? Y que, bueno, justamente porque es un punto de partida o porque creo que es un punto de partida, es porque el aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy baja, ¿no? Y porque de alguna manera puedes escalar tu proyecto tanto a nivel pet project como a nivel quizás de escala productiva, incluso hacia afuera, ¿no? O sea, en realidad tienes diferentes escenarios que puedas aplicar esta herramienta, ¿no? Y lo otro es que se integra casi todo. O sea, puedes incluso, no necesariamente usar a toda la suite de Azure DevOps en general, sino simplemente puedes usar la parte del despliegue continuo o la parte de integración continua nada más usando Azure DevOps y por ahí te sientes cómodo con estas secciones. Y te integras con diferentes herramientas, tanto repositorios como diferentes servicios a donde puedas desplegarlos, ¿no? Y bueno, ya como que ya andamos un poquito al grano. Me gustaría entrar a una demo pequeñita para explicarles un poquito, hacerles un recorrido sobre el producto y por ahí también hacer un despliegue, ¿no? Me gustaría, vamos a ver si puedo compartir la pantalla completa. A ver, un momento. Sí, comparto mi pantalla completa, ¿verdad? Ya, genial. ¿Verdad? Perfecto. Vamos a entrar a Azure DevOps. Básicamente, el ingreso a Azure DevOps es bien, bien rápido. Bueno, la primera vez te va a pedir conectarte o bien con tu cuenta de Microsoft, claro, que obviamente. O si no, también puedes usar la autenticación con GitHub y también le puedes ingresar por ahí. Bueno, una vez ingresas a Azure DevOps, tienes la parte organizativa, o sea, que puedes usar diferentes organizaciones para poder controlar tus proyectos. Dentro de cada organización puedes crear proyectos. Uno de los proyectos es este, por ejemplo. Y dentro de un proyecto puedes ver los diferentes servicios que tiene Azure DevOps, que no solamente te ayuda al Continuous Integration, Continuous Integration, Continuous Integration, Continuous Integration. También puedes usar el board para trabajar, ¿no? Básicamente, algo parecido a Jira o gestiones de tarea, repositorios y, bueno, en este caso, a donde vamos es al uso de Pipelines, ¿no? El servicio de Pipelines que es básicamente el Continuous Integration, Continuous Delivery que queremos mostrarles. Y, bueno, aquí lo que podemos apreciar es básicamente la sección de Continuous Integration, que es la parte de Pipelines. Es fácil crear, de alguna manera, un proyecto asociado a tu repositorio en el que estás trabajando, ¿no? Por ejemplo, en este caso ya tengo algo guardado por ahí en un repositorio en GitHub. Solamente, bueno, ahorita se conecta con tu cuenta de GitHub. Si es primera vez, te voy a pedir que te autorices esos permisos de compartir tu repositorio en GitHub. Luego de ahí, seleccionas el proyecto, o sea, el repo, y de ahí, bueno, te sugiere que puedes usar. En este caso, he puesto Node.js porque el proyecto que estoy subiendo es un proyecto en front, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí para mostrarles automáticamente el... Bueno, aquí lo tengo. Si pueden ver, aquí es mi terminal. Y ya, vamos a ver. Perfecto, perfecto. Listo. Ahí, ahí lo tengo. Este, vamos a entrar al proyecto donde, básicamente, vamos a revisar. Bueno, este es el proyecto que vamos a desplegar. Vamos a entrar al proyecto y también... Ahí. Listo. Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto en React. Como ven, es un proyecto de ejemplo. Lo que vamos a hacer es, básicamente, desplegarlo, ¿no? Ahorita, bueno, estamos haciendo lo inicial, que es la instalación de NPM. Y luego, después... A ver, un momentito. Podemos hacer una ejecución local. Una ejecución local sencilla, que ya de alguna manera es la ejecución que se hace cuando se trabaja este desarrollo. Bueno, el proyecto es este de aquí, que es que están viendo. Es un proyecto en demo. Y es lo que vamos a desplegar en producción, bueno, en el ambiente que queramos, ¿no? Y por eso, bueno, básicamente, regresando Azure DevOps, vamos a ver que, bueno, Azure DevOps tiene esta, de alguna manera, forma de poder declarar todas las tareas que quieres hacer a una automática, ¿no? Más o menos se pueden guiar de si han visto GitHub, CI, también es parecido. Y, bueno, por ahí, casi la mayoría de herramientas usa el formato YAML para poder hacer estos tipos de tareas, ¿no? Y, bueno, aquí, como ven, estamos agregando, bueno, la gente que va a ejecutarlo, el trigger master, la rama de master. Luego tenemos los steps, ¿no? O sea, las tareas. Primero, instales Node.js en esta gente y luego ejecutas los comandos que requieras para poder compilar. O crear el build del producto. Eso es algo que se hace ya de manera natural, ¿no? O sea, ya es casi por defecto, se podría decir. Y, bueno, luego de eso, vamos a seguir avanzando con las demás tareas. Bueno, hay una tarea que tenemos que hacer, que básicamente es copiar todo el build que hemos generado. Y ese copiado de build que hemos generado lo debemos de pasar a un artefacto. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Para acortar un poquito del tiempo voy a ver, mirame por acá. Voy a ver, un momento. Voy a abrir acá. Ya tengo un archivo ya me he generado para no demorarnos un poquito en esto. Y bueno, lo que estoy haciendo es básicamente agregando un poquito de tareas asociadas a lo que ya vimos aquí. Porque esto es por defecto, hasta aquí por defecto lo ha generado en la misma herramienta de Azure. Lo que estoy agregando adicionalmente es un copiado del archivo build, o del paro de la carpeta build, que se genera al hacer npm run build. Bueno, esto ya también lo deben conocer. Y bueno, lo que estoy haciendo acá es que copia algunos archivos específicos para el despliegue. En este caso estamos desplegando en Firebase y cuando despliegas en Firebase tienes dos archivos que básicamente necesitas para hacer el despliegue en Firebase Hosting. Y eso es básicamente todo. O sea, estás copiando el build y los archivos de despliegue. Y luego de hacer eso, haces una publicación de artefacto donde agarras todo lo que has copiado en esta carpeta, en esta ruta por defecto, en esta variable que tiene internamente un valor de ruta por defecto de la gente. Y bueno, eso sería todo. Y con esto lo que vamos a hacer, bueno, darle a guardar. Lo que va a hacer es hacer un commit interno dentro de GitHub. Y bueno, con este nombre de commit va a hacer la compilación interna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle un tiempito ahí mientras ejecuta. Por aquí vamos a ver lo que se ha generado. Bueno, es salido del torno editor. Ahora estamos entrando. Y bueno, aquí como ven ya se está ejecutando los pasos del Continuous Integration en este caso. Lo que ya hemos definido hace un rato en el Jam. Bueno, no hay que esperar un poco que se ejecuten. Bueno, eso sería. Los pasos son justamente los pasos que hemos definido, ¿no? En la instalación de Node, la instalación de NPM y el Build, luego los copiados de los diferentes archivos y bueno, la publicación, que es importante ya que esta publicación es la que, o este artefacto es el que va a ir un release, ¿no? Que es el siguiente paso de esta demo, que básicamente es ya el despliegue, ¿no? Una vez que has hecho la interacción continua, lo que queda es hacer el despliegue, ¿no? En este caso. Y bueno, aquí vamos a entrar un poquito, mientras va avanzando, a explicar sobre el despliegue, ¿no? ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Bueno, en este caso es otra interfaz. En realidad es como que es justamente las cosas que te ayudan a nivel conceptual, ¿no? Azure, es que lo separan, ¿no? En otras herramientas, todo de ellos contiene su interacción, todo su pipeline y puedes ahí meterle diferentes steps y todo está en un solo flujo, ¿no? En este caso, separa la interacción continua con el despliegue continuo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, crear un stage que viene a ser un ambiente que vamos a desplegar. En este caso vamos a poner un ambiente de desarrollo, por aquí, es un texto cualquiera, pero aquí todavía no hay ningún artefacto a agregar. Entonces aquí es una dimensión, ¿no? Que podemos usar el build que hemos generado acá, que estábamos generando hace un rato, o podemos, de repente, quizás trabajar con otros artefactos, ¿no? Podemos, de repente, por ahí un GitHub release que por ahí hemos generado y de ahí podemos tomar eso para hacer un despliegue. O podemos generar un continuous integration, o un, 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 un compilado en Jenkins y usar el release, o sea, continuous delivery, para hacerlo con Azure, ¿no? Y así es, es justamente la posibilidad que te abre, este, esta herramienta, ¿no? Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, darle, bueno, primero llamar el build que hemos generado, que es este, que está acá. Y, bueno, siempre va a buscar la última, última versión, la última generada y vamos a darle un alias cualquiera, ¿no? Seguirá en este caso. Luego de ahí podemos, bueno, activar el continuous deployment trigger, que básicamente lo que va a hacer es que ni bien ejecute un build, se ejecute el despliegue automáticamente, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahorita al activar esto. Y luego de ahí vamos a hacer los procesos de, lo único malo es que en esta parte sí es, bueno, no sé si malo porque al final es al gusto de ustedes en realidad, pero ya aquí ya no ves nada de YAML, sino ya es un tema más de wizard, ¿no? Como ves, tienes que agregar ciertos puntos asociados a, 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 a la, a poder agregar cada una de las tareas, pero de manera visual, ¿no? Entonces, aquí vamos a agregar now de manera visual, y vamos a agregar la versión 12, ¿no? Lo que queremos sacar, la versión 12X, o sea, cuando sea el 12, y luego vamos a agregar el comando, la línea de comandos para poder desplegar a Firebase, ¿no? En este caso, es, bueno, es instalar la, el cliente de Firebase, es en FirebaseTools, y luego hacer el FirebaseDeploy, bueno, vamos a usar una variable de entorno, que nosotros vamos a usar para, para el despliegue en Firebase, ¿no? Luego, luego vamos a ir a la ruta específica del, del despliegue, ¿no? Ahí te vamos a ver, básicamente este vendría a ser lo que hemos, eh, construido en el CI, ¿no? Que es básicamente lo que está acá, como ven, pueden ver, este es el build, el static, el HTML, y por aquí también están los archivos de despliegue, ¿no? Que es el .FirebraceRC y el FirebaseTools, ¿no? Entonces, vamos a darle a la raíz ahí, Para que ejecute esto, bueno, lo que necesitamos es un token para poder hacer el despliegue, en este caso, de Firebase, y con eso ya estaríamos para poder lanzarlo, ahora, vamos a crear, acá en variables, se pueden crear variables del torno, como ustedes prefieran, y bueno, aquí lo que vamos a hacer es regresar otra vez a esta parte, hacer un FirebaseLoginCI, que bueno, sí, bueno, de alguna manera, es una forma de hacer el despliegue, que no puedes desplegarlo en CSS3, en Amazon, bueno, en cualquier otra herramienta, En este caso, estamos haciéndolo con Firebase, y bueno, ahí estoy dándole mis permisos para poder hacer el despliegue en Continuous Integration para Firebase, entonces genera un valor de token específico para esto, entonces, que estoy dándole acá, estoy agregando esto, automáticamente lo pones en variables, y ya lo puedes traer de esta forma, ¿no?, y de esta forma ya tenemos ya el tema del Continuous Deployment, ya de alguna manera terminado, lo que podemos hacer es desplegar manualmente para probar que todo esté bien, lo que vamos a hacer es agarrar el artefacto anterior, y con esto ya tendríamos el proceso de Continuous Delivery trabajando, ¿no?, en este caso está encontrándose, pero es básicamente lo que va a hacer, y bueno, vamos a esperar un rato, y bueno, en sí, ahora, desde ahora en adelante, si tú quieres hacer un cambio en tu proyecto, directamente puedes escuchar directamente a Master, algo que no recomiendo, pero igual se puede hacer, o también hacer un pull request a Master, o a una rama que prefieras, en este caso está Master, por el pipelines, automáticamente va a desplegar al ambiente que quieras, ¿no?, e incluso puedes agregar diferentes ambientes, y por ahí tienes diferentes casuísticas en poder mostrar tu proyecto en diferentes ambientes, tanto de desarrollo, no sé, en otros ambientes que por ahí quieran probar, ya en uso general, y bueno, esperamos a que termine, bueno, que vamos a seguir viendo comandos que ejecutan con el Node, los demás tienen que estar en el nuevo agente, porque este no es un agente anterior, o sea, el agente nuevo, este, del, solamente el continuo de deployment, bueno, aquí esperamos a que termine, ah, aquí tenemos un problemita, problemita, perfecto, justo para indicarles que podemos cambiar de agentes, el agente por defecto es Windows, ya que es azul, y probablemente no va a correr estos comandos que estamos ejecutando, así que vamos a cambiarlo, bueno, ahorita que estoy haciendo un cambio en un listo, tengo que volver a crear uno, porque es un nuevo release que estoy haciendo, el anterior probablemente no funcione, o bote algún algún error, creo que está funcionando, pero igual vamos a probar, ah, mira, sí funcionó, genial, y en todo caso, pues, ya está desplegando, vamos a ver el log, por ahí, si todo está bien, debería haber botado un, una url de, de farbace, no, eh, bueno, no lo veo por aquí, creo que, ya, pero entonces, igual vamos a revisar, en donde está desplegado esto, vamos a ver si está desplegado, esto, claro, es básicamente el proyecto, el que hemos creado es este, ya estaba creado este al inicio, entramos a hosting y por aquí vamos a poder ver el despliegue, aquí está cargando, y bueno, aquí está el último despliegue que hicimos hace un ratito, y bueno, y aquí hemos hecho otras plicas anteriores para probar, y este es el producto final, cada vez que dan un cambio pueden hacer, bueno, Purpuesa Master o Pusha Master, y ya deberías tener un cambio en este entorno, y así puedes crear diferentes hosting, entre el hosting y poder tener diferentes proyectos ya levantados en un ambiente público, ¿no? Y eso sería toda la demo, bueno, de ahí lo que quedaría de la exposición sería concluir con algunos temitas, ya para cerrar toda la presentación. Me gustaría hablarles, bueno, ya le hemos hablado un poquito sobre DevOps y sobre las prácticas SD, lo importante que puede hacer esto, luego también hemos hablado sobre lo sencillo que es básicamente, pero no es el único herramienta, obviamente podemos usar diferentes herramientas para Continuous Integration, lo más importante es tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque si automatizas ahora, más adelante no vas a sufrir mucho. En realidad es mucho más rápido tener ya todo automatizado y con solamente flujos de Git puedas tener tu producto en un ambiente productivo. Y bueno, eso sería todo. ¡Hola! Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. ¡Exacto! ¡Gracias!